de no medias restricciones derivadas de algún otro proceso. Cuarto, decomisando ello no obstante los efectos secuestrados. Sexto, disponiendo la remisión al agente fiscal de instrucción de copias certificadas del acta de debate de la orden de intervención de FOJA 66, de las piezas denunciadas de falsedad ideológica y copia de la videograbación que registra la audiencia de debate real y público a los fines de la investigación de la posible comisión de delito de acción pública, artículo 180 del Código Procesal Penal. Sexto, imponiendo por unanimidad una sanción de multa del orden del 10% del sueldo del juez de primera instancia a los abogados Mariano Ramón Bernardes y Oscar Alberto Rodríguez por el abandono intempestivo de la defensa ocurrido durante el debate con comunicación a los colegios de abogados que correspondan y remisión de copia certificada del acta de debate y de la presente, artículo 112 y 113 del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, regulando los honorarios profesionales de los doctores Gustavo Daniela Avellaneda, Barbara Sager, Leonardo Gómez Talamoni y Sebastián Martínez en la suma de pesos 10.000 para cada uno de ellos por la labor desarrollada en estos autos. Para la notificación, por ser hacia su lectura, comuníquese de ese cumplimiento le dispuestos a las acordadas 15 de 2013, 24 de 2013 de la Corte Suprema de Justicia. Resérvese copia y consentida de ejecutoria de la que sea, cumpla, se hágase saber y archívense los autos. Artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Firmado. Juan Leopoldo Velásquez, Raúl H. Fernández Orozco, Beatriz de Torterola, ante mí, Alejandro César Romero, Secretario de Cámara. La audiencia ha terminado. Buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.